¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenos amigos del fútbol! ¡Bienvenidos a Estambul! Bien, seguimos con la Técnica Nacional, seguimos con esta gran serie de Fútbol Manager principal de este Fútbol Manager 20. El partido pasado perdimos, para quedarnos afuera, empatamos 2 a 2 y quedamos fuera de la Copa Colombia con Junior. Fue varios partidos del torneo clausura, le ganamos 2 a 1 al Pasto, el Pipa, Ángel, Raulinho y Johan Campania. 1 a 1 contra el Mellín, el clásico que arrancamos perdiendo y a los 80 lo empatamos con un gol de Beltrán. 3 a 0 contra Once Caldas, 3 de Conde, cuando no. 5 a 1 contra el Torima, 3 de Conde de vuelta, Ineo y Romania. 1 a 0 contra el Valle de Abur. 0 a 0 contra el Valle de Santa Fe. 1 a 1 contra el Equidad. 2 a 2 contra Once Caldas, justamente en este rival de hoy. Arrancamos ganando, empataron, otro gol y 2 a 2. Acá nació el apodo del Pipa Ángel, metió un golazo parecido al gol del Pipa Benedetto contra Palmeiras en Boca, igual le quedó el Pipa, que viene jugando muy bien el Pipa, estuvo entrando bastante y anduvo bien. Y arrancó el playoff. Nos tocó Jaguares, Unión Magdalena y Once Caldas. Le ganamos 1 a 0 al Jaguares, un gol de Yepes. 1 a 0 al Magdalena, gol del Farahón. Y hoy vamos a jugar el tercer partido contra Once Caldas. En caso que hoy ganemos, quedaríamos prácticamente clasificados en la final, así que por eso lo vamos a ver hoy. El grupo B, para otros grupos. El grupo A, Atlético Nacional, Once Caldas, Magdalena y Jaguares. El grupo B, Envigado, Junior, Cali y Medellín. Puede ser que nos toque de vuelta la final con Envigado, como en la apertura, pero bueno, nos falta mucho. Y en lo que fue la general, quedamos terceros a 9 puntos de Envigado, pero nos sobró bastante para explicar, porque Cali terminó con 30. Así que lo que parecía crisis en un momento, terminó siendo literalmente todo felicidad. Por otra parte, hay problemas en el vestuario. Tengo jugadores que se me están enojando. Por ejemplo, Tobar me pidió jugar más minutos de juego. Así que Tobar empezó a jugar por el Flecha, al menos un tiempo. Estoy jugando bien Tobar. Después Vázquez estuvo descontento. Me enojó. No pude desenojar. No sé cómo sería la palabra. Ahí lo tenemos. Después Medina me pidió jugar más, que dije que no podía, porque está un poco grande Stefan. Y lo puse en venta, porque en junio de año que terminé el contrato. Y lo compré en los Once Caldas. No recuerdo por cuánto lo compró. A ver si puedo verlo acá. Fichajes. Salida. Medina. A ver acá, si lo puedo ver. No, no lo puedo ver. Pero bueno, se fue por casi nada, pero lo prefiero vender primero para no sacar nada. Es mejor sacar 50 que sacar 0. Y en el sueldo. El sueldo de Stifo en Medina. Si no es el más alto del plantel, pega en el palo. Es el más alto. Y para no jugar, la verdad que no servía. La táctica definitivamente de la línea de 3 se fue para siempre. Estamos jugando 4-3-3. Dígono en el arco sigue. Tobar por el Flecha. Vázquez y Murillo. Sheppes pasó de 5. Y Vázquez le ganó el puesto a Romania. Más que nada por ser derecho. Romania también creo que es derecho en realidad. Pero no sé. Empezó a jugar Vázquez y Vázquez tuvo bien. Así que le ganó el puesto. Sigue Murillo. Beltrán de inverso. Porque el faraón está jugando como extremo ahora. En realidad está jugando como extremo el faraón. Porque Torres se tuvo lesionado y recién está volviendo a poco. Me recomienda por los 45 minutos. Y yo para llevarlo a poco, lo quiero poner. Estoy jugando el faraón acá. Y por eso Beltrán de inverso. Seguramente vuelve al faraón. Niño. Sigue por la derecha. Parte de temporadón de niño. Hubo ofertas por niño. No lo aceptamos. Un temporadón giganto. Por la izquierda está jugando el faraón. Si no, está jugando el pipa. Y delantero obviamente Conde. Pero bueno, eso va a depender más que nada de cada partido. Pero por lo general estamos ahí a leer partidos casi todos los días. En realidad. Hay que rotar bastante el equipo. Y bien ahí el equipo que tengo. Los bastantes jugadores. No tengo 11 buenos. Tengo bastantes buenos. Y eso es bueno. Y vamos a ir a la partida contra 11k desde local. Con este 4-3-3. Otro que posiblemente se va a hacer cada bit. Que Dion se lo comió en el puesto ya. El subafricano. Y cada bit gana mucho. Y encima se enojó en un momento. Que pidió jugar más. Digo bueno, cada bit. Fue un héroe en un momento. Con él fue nuestro primer arquero. Ganamos en la apertura. Ya creo que cada bit. No derece. Después Troncoso. Está ahí con Carvajal alternando. Y Troncoso por ahora viene bien. Así que Troncoso está ganando el puesto. Pero Carvajal tampoco lo hizo mal. Así que Carvajal hay que ver si lo compramos. Puede ser que lo compremos en el momento de Carvajal. Recuerden que tenemos la opción de un palo y medio. Creo. O un palo 700. Carvajal quizás lo compremos. Vamos a ver. Así que... Que nada. Vamos a ver qué onda. Pero bueno. Vamos a ir al partido. Leon, Tobar, Vázquez, Modrillo, Beltrán, Sheep, Estroncoso, Nieto, El Pibito, El Pipa y Conde. Caicedo, Carreño y Rocha, Serrepecho de Oya. Zambrano, Zenia, Carbonero, el de Gimnasia de la Plata. Chacón, Rodríguez y Felipe Incapié. Once Calda que se anduvo muy bien en la general. En la fase... En la fase regular, digamos. Terminó segundo. Arriba nuestro. Así que va a ser un rival a temer. No va a ser un rival... Rivel fácil. Lo pasamos a extendidas. Como siempre jugamos un solo partido. Y vamos a ver qué onda. Ya Envigado está ganando el cuarto partido. Envigado viene... Viene muy bien Envigado. Vázquez. Troncoso. Vázquez. Tobar. Tobar que tira larga. Restrepo. Viene El Pibito. El Pibito para Conde. Conde para nadie. Troncoso. Conde. Niño. Para Raúl. Dibuje 19. Pobre para Troncoso. Buen pase para Tobar. Tobar para nadie. Tobar de vuelta con el centro para Conde. Niño. Gol. Cómo toca este equipo. Me encanta. Ta. 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 Bien. 1-0 para Atlético Nacional. Le estamos ganando 1-0 a 11. Caldas de local. Estamos arrancando a sellar nuestro pase a las finales. Que recuerden que ese juega a partido y vuelta. Los dos mejores de cada grupo juegan la final. La apertura fue justamente contra Envigado. Creo que lo dije antes. Pero bueno. Lo vuelvo a repetir. Rodríguez. Restrepo. Saca a la lleves. Bien sacada para arriba. Estaríamos sacando 6 puntos por ahora. Con 6 en juego. Así que estaríamos casi casi clasificados. Carbonero con el centro. Bien. Dion. Bien. El Merfileño. Recuerden. De la cantera de Láser Mimosas. Lo trajimos este año. El Ojedor me lo recomendó. Y bueno. Obviamente. Tuve que traer porque es muy bueno. Bien Pipa. 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 Caicedo. 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 El Pipa Ángel. Está muy bien. Está muy bien. Me encanta el Pipa que juega por todo el frente de ataque. Eso es lo mejor que tiene el Pipa. Y me puede jugar por todos lados. Y siempre. O sea. Soy suplente para ser jugador número 12. Es el que siempre termina entrando. Yepes que la pierde. Chacón. Zenia que no. Yepes ahí en medio. Estoy haciendo muy bien. El tema de pasar un. De sacar la línea de 3. Si jugar con 3 en el medio. Me dio más volumen de juego. Atrás me sobra un central siempre. En la verdad. Así que creo que me ayudó más el medio. Seguramente para el mercado. Busca algún recuperador para ser suplente de Yepes. Porque no tengo ninguno. Tronco. Dotería. Pero es más pívota en realidad. Él no tiene tanta marca. Me faltaría un 5 en marca. Para ser suplente. Quizás compro a Carvajal. Y que juega de recuperador. No es mala idea. Tengo que ver también. Así que. Por eso falta mucho. Falta tendría 3 partidos. Zambrano con el centro. Ah. Y gol de Dion. Baja. Baja que baja. Un centro de Zambrano. Buen Calceso Rodríguez. Me pareció que Dion podría hacer algo más. Pero bueno. Ponen 1 a 1. Aunque estamos muy bien. Un Secalza ahí de vuelta. Calculo que el otro partido está empatando. Los jugadores tienen 4. Estamos muy bien. Vázquez. Murillo. Beltrán. El Calrero inverso. Bueno. Caicedo. El tema de Beltrán. Es que al pibito me lo tapa. Porque el jugador inverso. Arranca por acá de 3. Y. Va sin ver por el medio. Y el pibito como que. Medio que se tapa. La verdad con el pibito. Que el pibito. Baja un poquito el nivel también. Y creo que fue por eso. Pero. No sé si ponerlo inversal al pibito. No sé si rendirá en mi mesala. Y tampoco creo que sea tan extremo. Porque se chocaría con. Con el que juega por la izquierda de extremo. No. Me confundí. Pero bueno. Cosas que pasan. Así que eso está. Sí. Por verse también. Pero. Venimos bien. Porque no ponemos ningún partido. De que. Arranquemos a ver la línea de 3. Uy. No. 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 O sea. Famos. La vía adentro. Pero bueno. Vamos a. Vamos a probarlo. De mesala. O todo terreno. No. Por todo terreno se cae en pedazos. Después de todo terreno. Tiene que ser. O itinerante en apoyo. A ver. Itinerante a ver qué onda. Pero itinerante es como. No regresar al atado. Pero que se mueve un poco más. Vamos a probarlo ahí. Esto es. Proba de vivo. Ni lo probé fuera de cámara. El niño. Vamos niño. Vamos Raúl. Vamos Raúl. 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 Ah. Y era buen pase. Troncoso el chileno. Buen pase para el pibito. El troncoso de Atalanta. Recuerden que lo trajimos. Apenas llegamos. Vamos de Atalanta a nuestro club. Troncoso. Troncoso para el pibito. El pibito para Yepes. Yepes que va. Buen pase para el pipa. Beltrán. El pipa. Conde. El pibito. Niño. Gol. Qué golazo que hicimos boludo. Qué golazo que hizo el Atlético Nacional. Me vuelvo totalmente loco. Lo que tocó el equipo pollo. Ta. Ta. Pipa. El pipa que fue para adentro. Conde. El pibito. Raúl. Y Raúl que definió perfecto. La salida del arquero. Y todos los pases de antes. Fueron un montón de pases. No fueron solamente de tres pases. Estamos muy bien. Otro viene a elogiar. Para mejorar lo del vestuario que es la que hagamos. Que estamos contentos. Con esto quizás que mejoremos un poquito. Bueno. Lo mejoramos mucho. Pero estamos bien. Voy a esperar que alguno esté muy cansado por los cambios. Generalmente estoy haciendo eso. Porque me conviene esperar y ver qué onda con los cambios. Generalmente el señor me adelanto con los cambios. Rodríguez está jugando muy bien. Ese Rodríguez. Primero voy a decir Rodríguez. ¿Quién carajo es? Está jugando muy bien. A ver Rodríguez. Vamos a ver el informe del geador. Lo sigue por Lanús de Argentina. Y lo pongo en la preselección. Acá para empezar. Y después de eso. Vamos a marcar todos los delanteros acá. Un poquito complicado esto. Así que vamos a. Tal vez siempre. Confirmar. Margamos la parte ofensiva de ellos. Digamos. Seguimos. El pibito. Voy a sacarlo. Entra James. Diterinante. James. No estás jugando de tutelar. Se entra como suplente. Y cuando entra no está entrando mal. Así que el rol. El rol que tiene. La verdad que está muy bien. No lo voy a poner como titular. Porque físicamente se cae. Y como suplente. Lo viene siendo. Verdaderamente muy bien. Lo que sí James me da mucho. Pelota parada. Que no me lo da otro jugador. Tiene muy buena pegada. Eso sí. Hay que emitirlo. Vázquez. Vázquez para Yepes. Vázquez de vuelta. James. Conde del Pipa. Conde de Arco. Ah. Y Caicedo. Partidas o de Caicedo. El arquero de. Atlético de Siles. El arquero de. Once Caldas. Acó todas. James con el centro. Penal. No. Se fue. Pensé que era un penal sobre Condes. Pero no. James Rodríguez con el tiro libre. Pegaron el Paz. Los ojos. Tiene un ojete. Boludo. Tienen un ojete. Este muchacho de. De Once Caldas. El equipo de Marisales. Vamos a hacer un cambio más. Vamos a ganar a. Mandar Torres. Va a entrar por. Por Niño. Vamos a cambiarlo por. Por el Pipa. Uno de cada costado. Conde se está muriendo. Así que Conde afuera. Y adentro. Raúl Blanco. Que es nuestro adentro. Suplente. Digamos. Que voy a intentar la de salida. Porque la verdad que. No está jugando muy bien. Hice un gol. Pero tampoco está. La está rompiendo. Moya. Moya con la 27. Bien. Murillo. Corner de vuelta para ellos. Ellos solo por corner. Ni por cento. Si no. Ni me están llegando. La verdad. Muy poco de otro equipo. Carpa. Dentro de carpa. Moya que la tira a cualquier lado. Va a hacer saque de puerta. Saque de arco. Para Dion. 82. 83. 84. Pasa el tiempo. Y pasa el tiempo. No pasa absolutamente nada. Bedoya. Bedoya para el Chacón. Chacón para Herrera. Herrera para hincapié. Que no se dé vuelta. Herrera. Serpa. Bien Dion. No. Qué horto que tiene. Boludo. Ahí se lo comió el arquero. Me parece. Se lo comió el arquero. Y Carbonero. El ex gimnasia de La Plata. Que me manda a guardar. Una lástima. Porque no se merecían. Ganar el partido. Para empatar el partido. Es como una victoria para ellos. Pero no se lo merecían. 94. 95. Última jugada. Espero que no me lo venen acá. Caicedo. El pipa. Blanco. Blanco. Bajala amigo. Que tenés un resorte. Restrepo. Carbonero. La última a hacer para ellos. Carbonero para Zenia. Bueno. Estamos teniendo lo mismo. Que salimos en el partido. En el partido que. El partido de fase regular. Tenemos 2-2. Y ahora 2-2. Parece que está como. Condenados a 6-2. Resultado totalmente mentiroso. No me pareció que ellos merecían en el empate. La verdad le dio eso. Siendo 100% honesto. Pero bueno. Se llevan un empate. Lleamos. 8 puntos nosotros. 5 puntos. 11 caldas. 4 puntos Magdalena. Y 4 puntos Jaguares. Tenemos partidos contra. Jaguares. Y contra Unión Magdalena. Con 11 caldas. Ya jugamos el primer partido. Empatamos 2-2. Ah. Perdón. El primer partido. Perdón. Mamá mía. Pensé que el primer partido no había sido contra 11 caldas. Me lo había comido. Y el primer partido fue con 12 caldas. Pero bueno. Empatamos los dos partidos de la fase regular. De la fase regular. De la fase de grupos. Del playoff. Toca Jaguares. Y toca Magdalena. Y vamos a ver lo siguiente. Si estos dos partidos nos va bien. Volvemos con la final de la clausura. Si estos dos partidos nos va mal. Volvemos directamente a la temporada que viene. Con el resumen de la temporada. Y el fichaje. Así que eso hace eso. La química. Jaguares y Unión. Vemos cómo nos va. Y volvemos. Algo importante para decir. Que me lo hiciste. Nos llegó una oferta de Chile. En Chile. Pero no acepté. Me parecía mío cualquiera. Estar en Colombia. Y a Chile. Que no tenía nada que ver. Por ahora Chile. No lo estamos. Vamos a ver en un futuro. A ver qué pasa. Estoy viendo. Por comprar este paraguayo. Lo sigue el PSG. Le precié 2 millones. Y ese sería el recuperador que nos falta. Lo tengo a medio gear. Pero. Quien lo seguía el PSG. Me parece que el juego es bueno. No puede ser malo. Y me la juego. Me la jugué toda. Así que bueno. Les contaré qué onda en el próximo capítulo. Así que nada gente. Vamos a cortar por acá. Y como siempre. Gracias por todo. Si les gustó el video. Un like. Un comentario. Y una suscripción. Ayudó un montón a seguir creciendo. Y no mucho más. Gracias por todo gente. Chau chau. Chau.